Música Ya vivir como decían antes, en una jaula de oro, ya no se va a ser de oro, pero es una jaula, porque tienes que protegerte por todos lados. Música Sí, es incómodo, pero así nos ha obligado desafortunadamente a enrejarnos, ¿no? Algún arquitecto vino a vernos aquí en el terremoto y nos decía, pero ¿por qué tantas rejas si la estructura de la unidad no era para que estuviera así? Y todos parece que están presos y es debido a eso, a la inseguridad. Totalmente estamos ajenos a la entrada de esas calles y no se les puede ayudar, sin encambio si se les da la razón por la inseguridad que ha crecido mucho. Música Música Estábamos viendo que nos pintaran los cajones, pero pues yo soy de la idea que mejor lo utilizáramos para enrejar, o sea porque de verdad la delegación no nos está dando respuesta en cuanto a la seguridad de aquí. Sí, si hablamos de un todo, pues tenemos de todo en Villacuapa. Música Música